La tierra recibe tu cuerpo, el Padre cielo recibe tu alma y tu corazón se queda con el pueblo, porque eres el corazón de la patria. La tierra recibe tu cuerpo, el Padre cielo recibe tu alma y tu corazón se queda con el camino, con mis manos y con mis manos y con tu espada. Comandante, digues vivo y con siempre a seguir. En mi mente te oigo hablando y también te oigo creer, el dolor que se ha formado en fuerza para la murión y el amor que he profesado a ti y a la revolución te han de tener por siempre aquí mi comandante eternamente comandante a a a a a